Es una firma de convenio para que podamos colaborar entre las dos universidades, la Universidad de Jalapa y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y se permita una oferta académica entre ambas instituciones que pueda ser un portal para todas aquellas figuras solidarias y todos aquellos cuerpos administrativos de la universidad que tenemos a cargo. Pues que creemos que es una firma muy importante, que le queremos dar un seguimiento puntual porque venimos de una muy buena institución a otra gran institución y que esto sea para bien de la población veracruzana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.